Estamos hoy en San Isidro del General, es un sitio muy simbólico para mí, estamos cruzando la calle de la escuela de Asunción, es la escuela donde yo cursé la primaria. Yo viví aquí desde que nací hasta que estaba en sexto grado, y la primera idea de cooperativa que tengo en mi vida es Copeagri. Además la primera idea de supermercado es el supermercado de Copeagri. Yo era un niño cuando empezó a surgir ese proyecto de Copeagri, y me llama muchísimo la atención lo que Copeagri ha significado para esta zona. Sin Copeagri no habría café en San Isidro del General y en Pérez Celedón. Y el desarrollo de temas como comercio justo y balance social en las cooperativas, tienen como gran pionero a Copeagri. Estamos a punto de publicar un libro, creo que en esta semana va a estar listo ya para impresión, un libro sobre Copeagri. Ya está imprimiéndose en este momento un libro sobre Cope Victoria, y tenemos dos más, uno sobre dirigentes cooperativistas en general, y otro sobre Cope Santos. Nos encanta el cooperativismo. Y esta es la semana del cooperativismo. Vamos a presentar primero al señor Rodríguez Muñoz. Él nos va a contar cuál es su nombre completo, dónde nació, don Mauricio, dónde nació, dónde creció, y cómo se vinculó a Copeagri. Bienvenido. Gracias Camilo por la oportunidad de tener su prestigioso programa en nuestra cooperativa. Ya ha adelantado usted mi nombre completo, Mauricio Rodríguez Muñoz. Yo soy oriundo, completamente aquí del Cantón de Pérez Celedón. Nací en un pueblito que se llama Miravalles, que se encuentra a unos 20 minutos de este lugar en vehículo. Y me vinculé a Copeagri hace más de 18 años. Para esa época, un par de años antes, había llegado don Víctor Hugo Carranza, que en aquel entonces era... Un muchachillo. Era un muchachillo en aquel entonces, y ahora peinamos un poquito de canas, y gracias a Dios hemos crecido con el proyecto Copeagri en estos 18 años. Víctor tenía un par de años de estar aquí en la cooperativa como gerente financiero, y en el transcurso del tiempo recibió, algunos años después, la oportunidad de ser gerente general. Para ese entonces, Víctor era profesor de universidad mío, en la universidad, y por ahí nació el vínculo con la cooperativa, porque él me dio la oportunidad de formar parte de su equipo de trabajo cuando estaba en gerencia financiera, y así fue como ingresamos a esta cooperativa. En aquel entonces, Camilo, no imaginaba yo que la experiencia iba a ser tan rica de conocer un modelo que para mí era completamente desconocido en ese momento. Y he palpado el proyecto Copeagri como un proyecto real, de cooperativismo verdadero, que no solamente predica una filosofía de valores y de principios, sino que en esencia, en naturaleza, es un proyecto verdadero, que realmente está haciendo cosas significativas por los agricultores de este cantón, y por qué no decirlo, de este país, porque el proyecto Copeagri sin duda alguna es un proyecto pionero, y cuando hablamos de esto tenemos que remontarnos allá al año 62 o incluso a los años 50, cuando en este cantón muchas personas tenían la inquietud de formar una cooperativa, de formar una cooperativa, no existía claridad qué tipo de cooperativa iba a ser, porque se hablaba que había una posibilidad de que fuera de cañeros, se hicieron estudios con los agricultores de la zona para ver esa posibilidad, y ese estudio dio como resultado que no, que el potencial ya existía en café, además ya existía una necesidad en café, y por ahí aparecen figuras como Milton Fonseca Balmaceda, aparece una figura importantísima como el Departamento de Cooperativas del Banco Nacional, que sin duda alguna le debemos muchísimo a esta institución, y que en ese momento de la historia fueron protagonistas no solamente para que naciera esta cooperativa, también el Colegio de Ingenieros Agrónomos en la historia de las cooperativas agroindustriales juega un papel fundamental, porque ellos desde el Colegio de Agrónomos también impulsaron el nacimiento de las cooperativas, y yo pienso que también de una forma muy integral, porque ellos veían en estas formas organizativas una oportunidad para que su gremio también tuviera un desarrollo, los ingenieros agrónomos. Entonces, estamos en este proyecto desde hace 18 años Camilo, y la experiencia ha sido muy rica, y hoy en este espacio que usted nos posibilita, queremos compartir con el país el modelo, la experiencia COPEAGRI tal vez como un espejo, para que tal vez en otras zonas donde el cooperativismo no ha tenido un desarrollo suficiente o fuerte puedan cobrar ánimos y puedan las personas descubrir que la unión de los pequeños productores, de los pequeños emprendimientos a través de una forma organizativa cooperativa que tenga un sostento verdadero en el tema de valores, en el verdadero tema cooperativo, puede dar un paso histórico a comenzar un proyecto que realmente pueda ser como el nuestro. Después de 52 años, por dicha, los indicadores son bastante significativos, y eso es lo que hoy queremos compartir. COPEAGRI genera todo un proyecto que es pionero en el sector en balance social, y San Isidro en general es la primera ciudad de comercio justo de América Latina. Bueno, en el ámbito social y ambiental, ¿cuáles son los grandes aportes de COPEAGRI para la comunidad y para los asociados? Don Mauricio. Bueno, podemos compartir los principales indicadores. Desde el punto de vista social, lo primero que tenemos que nombrar es que nuestra cooperativa está conformada por muy pequeños agricultores, entonces tiene un rol fundamental en todo lo que es la posesión de la tierra en pequeñas parcelas, y en una actividad tan vulnerable como es el café, que depende de los mercados internacionales, y que estas oscilaciones en la historia, desde que COPEAGRI existe, han tenido caídas en las cuales, si no fuera por la existencia de la cooperativa, no existiría aquí producción cafetalera. Yo pienso que no existiría, o existiría muy poco, o existiría bajo otros modelos, porque sin duda alguna la actividad café, cuando ve los indicadores mundiales, es una actividad que sí es muy rica, que sí es muy rica, lo que pasa es que en los países latinoamericanos estamos en la fase de producción todavía, y el verdadero negocio han sido las multinacionales las que han estado desarrollándolos. Pero volviendo al tema, un aporte muy significativo es que la mayor parte de nuestros productores están entregando menos de 30 fanegas, aproximadamente el 90% de nuestros productores asociados, que en producción de café serán unos 6.500 productores, el 90% está en el rango abajo de las 30 fanegas. Y en época reciente, pues esta producción se ha visto muy afectada por el impacto de la arroya, el café, que en el cantón de Pérez de León fue la zona del país donde se vio una afectación más severa. Eso con respecto a la persona, al ser humano que forma parte de esta cooperativa. Ya ha mencionado usted el tema de comercio justo, Camilo, en el cual, sí, nuestro cantón, gracias a la gestión de Copeagri, es la primer ciudad comercio justo. ¿Y qué significa esto? De América Latina. De América Latina. De América Latina. ¿Y qué significa esto? Esto significa que los productores de café y los productores de caña asociados a la cooperativa están certificados comercio justo y esto les abre la posibilidad de obtener los beneficios que confiere esta modalidad de comercio, pero también implica una serie de responsabilidades de tipo ambiental, de tipo social. Porque no solamente el comercio justo no es solamente un retorno, sino también es un dar. Y de forma tal que la cooperativa ha asumido la responsabilidad de educar a los productores para que tengan prácticas ambientales en sus plantaciones, que tengan prácticas de tipo social. Bueno, en Costa Rica hablar del trabajo infantil es extraño todavía, pero en otros países donde el comercio justo sí tiene vínculo, no es tan extraño. Sí hay trabajo infantil, incluso a veces hasta esclavitud infantil. El tema del manejo de pesticidas, por ejemplo, el tema del manejo de agroquímicos, el tema de hacer consistente la producción, de no tener doble moral, eso creo que es fundamental en comercio justo. Completamente. Existe toda una normativa que indica una serie de productos que no deben ser utilizados por los productores, porque efectivamente no solamente son nocivos para ellos en la aplicación, en lo que es su salud ocupacional, sino también para el consumidor. Y eso también ha implicado una serie de ajustes al interno de la cooperativa, porque imagínense que nuestro almacén de suministros también tiene que predicar en esta línea de forma tal que el comercio justo ha implicado una serie de ajustes internos, pero que valen la pena. Valen la pena. Y hoy, gracias al comercio justo, los productores están recibiendo una serie de beneficios, te nombro algunos. Están recibiendo el flete de su fertilizante, lo están recibiendo sin ningún costo en las 140 comunidades en las cuales tiene presencia la cooperativa. Algunas comunidades están a una hora del centro de Pérez de León y la cooperativa transporta el fertilizante sin ningún costo y lo pone en los pueblos para que los agricultores ahorren. Los productores están recibiendo sobreprecios a su liquidación oficial, tanto en café como en caña de azúcar. Están recibiendo un dinero extra, gracias a que los beneficios de comercio justo están posibilitando toda esta gestión. El programa de asistencia técnica. La cooperativa tiene un cuerpo de ingenieros que se desplazan hasta las diferentes comunidades y que están implementando programas de asistencia técnica porque la cooperativa, también eso es importante mencionarlo, viene impulsando el concepto de productor empresario desde hace muchos años. ¿Y qué es un productor empresario? Un productor que se preocupa por el tema de costos, que se preocupa por el tema de calidad, que cuando cierra la cosecha se preocupa por saber cuál es su balance como empresa familiar, como empresa agrícola, se preocupa por todo esto, que se preocupa por tecnificarse, que no va a fertilizar sin antes hacer un análisis de suelo, que la cooperativa se lo está facilitando sin costo. Y todo esto forma parte de este modelo, que la cooperativa viene impulsando con gran fortaleza desde hace muchos años. ¿Cómo le cambió la fisonomía, la realidad social, todo este proyecto de COPEAGRI al cantón de Pérez Celedón? La pregunta es muy interesante. Muy interesante porque el cantón de Pérez Celedón, de a poco, ha venido educándose en el tema cooperativo. Pérez Celedón, al igual que nuestro querido cantón del norte, San Carlos, es un cantón altamente cooperativizado. Nosotros aquí manejamos un dato de población en el orden de los 140.000 habitantes. Y las cooperativas oriundas de Pérez Celedón, porque hoy día, Camilo, tenemos también cooperativas que no han nacido en Pérez Celedón, pero hablemos de las que son oriundas de Pérez Celedón, están agrupando cerca de 80.000, 90.000 personas de esas 140.000. Entonces, ese es un indicador que nos habla claramente de esto, pero concretamente del tema de COPEAGRI. Por supuesto que COPEAGRI es un instrumento de transformación social, en el sentido de que las personas muchas veces no tienen vínculo con la cooperativa, pero apoyan la cooperativa, pero están pendientes de la cooperativa. Un ejemplo concreto, por ejemplo, en generación de empleo, nosotros estamos generando 700 fuentes directas de empleo, 700 puestos directos, y por temporada llegamos hasta generar 2.000 puestos de trabajo. Entonces, una referencia, por ejemplo, para la juventud en este momento, del cantón de Pérez Celedón, es la cooperativa. Cuando el muchacho está en el colegio o en la universidad, tiene sus miras puestas en que la cooperativa es una oportunidad para él tener un desarrollo en ese ámbito. Y más una cooperativa como la nuestra, que se ha diversificado tanto, y donde nosotros necesitamos, desde personas que nos ayuden en la cosecha de café, fleteando el café, necesitamos abogados, ingenieros, necesitamos químicos, necesitamos todo tipo de profesionales, porque nosotros estamos desarrollando negocios en muchísimos mercados. Y también esto, Camilo, nos lleva a una reflexión actual de lo que está sucediendo en la economía. En la economía de Pérez Celedón, que seguramente también es reflejo de la economía del país, un país que se ha visto altamente transnacionalizado en las actividades económicas, y donde el cantón de Pérez Celedón en los últimos años ha experimentado también cómo esta participación de los empresarios privados transnacionales está creciendo en Pérez Celedón, y ese es un tema que a nosotros nos preocupa. Porque en la naturaleza, el movimiento cooperativo, Camilo, está el que las personas puedan seguir siendo dueños de los medios de producción. Y los pueblos que quieren seguir teniendo una verdadera riqueza, definitivamente tienen que preocuparse por... Tienen que preocuparse por seguir siendo dueños de esos medios de producción. En este sentido, la cooperativa ha crecido mucho en el sector comercio. Iniciamos la segunda parte de esta entrevista con don Mauricio Rodríguez Muñoz. Y con don Mauricio Rodríguez Muñoz empezamos hablando de comercio justo, de balance social, del aporte de Copeagri a la comunidad. Yo quisiera que hablemos en números. Sé, por ejemplo, que Copeagri ha construido 70 casas. Sé, por ejemplo, que tiene un proyecto forestal muy importante. Sé que hay un aporte acercándose a las comunidades con recibidores. Sé que hay todo un análisis del balance social en números que se realiza y se presenta todos los años. Hablemos un poco de eso, don Mauricio. Por favor. Los indicadores de inversión social para el año anterior, en todas las iniciativas sociales que tiene la cooperativa, de las cuales usted ya ha hecho mención de algunas, contabiliza más de 800 millones de colones. O sea, eso es un millón y medio de dólares el año anterior en programas de perfil social. Menciona usted el programa Ilusiones Navideñas, que es un programa que nació para dar soluciones de vivienda a familias de extrema pobreza del cantón de Pérez Celedón. Y este próximo viernes vamos a tener el honor de entregar la casa número 70 de este programa, desde el año 1998 en el cual nació. Y sin duda alguna esto es una transformación social. Estamos en la zona más pobre del país. Recordemos que estamos en la región Brunca, que tiene los indicadores de pobreza más elevados del país. Y también este fuerte compromiso de la cooperativa con la comunidad, porque fíjese que la mayor parte de los beneficiarios de esta solución de vivienda no tienen vínculo como asociados a la cooperativa. O sea, son familias que no aspiran a tener una finquita donde producir café o caña, pero tienen necesidades concretas y la cooperativa les atiende. También usted se ha referido a todos los programas de perfil ambiental. Miren, para la cooperativa el tema ambiental es prioritario, de forma tal que todas las unidades de negocio, todos los equipos de trabajo deben tener metas ambientales claramente establecidas en los planes y por supuesto que los presupuestos correspondientes para ejecutar todas las actividades. En este campo, en el campo ambiental, podemos mencionar que tenemos la planta de procesado de café, el beneficio de café, número uno de perfil ambiental del país y creo que muchísimo más allá. Fue construido en una comunidad. ¿Qué lo hace, número uno? Lo hace, número uno, que fue construido en una comunidad donde las personas cuando estábamos desarrollando el proyecto preguntaban de dónde van a tomar el agua. Un beneficio siempre está cerca de un río y no hay río cerca de ese beneficio porque hay un diseño completamente diferente en el cual los techos recolectan en invierno toda el agua y se creó un lago artificial, de forma tal que no hay un río cerca de ese beneficio. Es ecológico porque también se redujo significativamente la cantidad de agua que se necesita para procesar una fanega de café. Se redujo más del 60% la cantidad de agua que se requiere para procesar una fanega de café. Tiene perfil ecológico porque el consumo eléctrico es mucho más reducido que el que teníamos en la planta anterior y tenemos integrado el proyecto de fertilizante número uno del país. Abono orgánico, el sembrador es nuestra marca y está procesando todos los residuos de la actividad café en conjunto con todos los residuos de la actividad de nuestro ingenio de caña. Estamos fabricando un producto de altísima calidad, de forma tal que lo que era un problema en el pasado hoy se convierte en una gran fortaleza y es un proyecto que tiene una producción elevada y la cooperativa lo comercializa con una conciencia social porque el precio incluso es subsidiado para la sociedad. ¿Cómo comunican todo eso de manera que a la gente le llegue la información, se integre, se vincule, se sienta orgullosa de lo que hace COPEAR? Por dicha damos pasos con el apoyo de ustedes, de los comunicadores y quisiera felicitarlo en ese sentido Camilo porque su trabajo está poniendo de manifiesto las buenas experiencias que se están teniendo en las diferentes regiones y vinculadas al cooperativismo. Pero se dio un paso importante allá por el año 2002 ya con lo que es la formalización del informe de balanza social que es un informe de responsabilidad social empresarial. Aunque ese concepto no es tan nuevo en la historia de las organizaciones del mundo, nosotros decimos que hacemos balanza social desde el año 1962 y para nosotros formalizar un informe de balanza social fue relativamente sencillo. Algunas personas se han acercado y me han preguntado, o sea, ¿qué necesito para hacer un informe de balanza social? Y yo siempre les respondo, lo principal es tener materia prima para tu balanza social y ¿qué es materia prima en balanza social? Tener programas sustantivos que vas a presentar y que los vas a documentar, que los vas a cuantificar en un informe. Y nosotros desde el año 2003 comenzamos a rescatar todas las variables de tipo social, de tipo económico y de tipo ambiental que consideramos entran en el concepto de balanza social y es ir más allá de lo que te pide la legislación. Nosotros consideramos que balanza social es trascender la línea del deber que impone la ley y trascender con un proyecto de abono orgánico, trascender con programas de auxilio social para las personas, trascender con un servicio médico que tiene la cooperativa y que está atendiendo a más de mil personas por mes. ¿Cómo funciona el servicio? ¿Cómo es que funciona el servicio médico? El servicio médico funciona con aportes propios de la cooperativa que subsidian las tarifas que tenemos ahí y ha venido creciendo de forma integral, ofreciendo cada vez más servicios y más servicios. Por cierto que queremos imitar porque el próximo jueves y viernes en estas instalaciones, contigo al Servicio Centro Copeagri, tendremos una grandiosa feria a la salud y vamos a tener una gran cantidad de servicios gratuitos. Imagínense que vamos a tener consulta de medicina general, consulta de psicología, vamos a tener revisiones dentales, exámenes de la vista, vamos a hacer glicemias, esto completamente gratis todo lo que les estoy diciendo, terapias físicas, vamos a tener sesiones de zumba, charlas médicas en nuestras instalaciones sin ningún costo, vamos a hacer electrocardiogramas a solamente 5 mil colones, estos tienen servicios a precios de feria, servicios de laboratorio clínico a precios súper rebajados y vamos a tener una prueba que se llama DOPLE para diagnóstico de circulación sanguínea periférica a solamente mil colones y de citometrías o pruebas de talón o pruebas de detección de osteoporosis a solamente mil colones. Pero lo que quería expresar es que todo esto viene en este sentido, en el sentido de fortalecer todos estos programas que son lo sustantivo de este informe, de este informe de balance social. Entonces tratamos de comunicarlo de esa forma, con este informe, la cooperativa tiene un espacio radial semanal en el cual informa a todos los asociados y toda la comunidad y también tenemos la dicha de tener oportunidades como la que tenemos en su programa, de poder hablarle al país de nuestra experiencia y poderlo compartir. Tratamos de hacerlo de diversas formas, pero sin duda alguna también pues tener espacios como más significativos se vuelve todo un reto porque también hay que asumir costos para todo esto. Pero vale la pena, hemos ido descubriendo cómo estos retornos de esta inversión social impactan también en el hacer empresarial, porque las personas prefieren nuestros productos y prefieren nuestros servicios porque saben, porque conocen plenamente que estamos desarrollando una actividad que le está dando réditos a la comunidad, le está dando, está generando verdaderos procesos de desarrollo que es lo que necesitamos en nuestra región. Me llama la atención el hecho de que hay una gran capacidad asociativa en Pérez Celedón, yo estoy muy de acuerdo con usted con el tema de Pérez Celedón y de San Carlos, la cooperativa de San Carlos Copelesca, una de las cooperativas grandes de San Carlos, tiene hasta un canal de televisión y yo tuve por mucho tiempo, por muchos años, un programa de entrevistas, de hecho un montón de entrevistas de la historia de Copeagri que ya casi salen en un libro, fueron transmitidas incluso en San Carlos para hablar de la experiencia de una cooperativa en otras y bueno, además de eso, recuerdo muy bien que la gran audiencia de ese canal tiene que ver con la gran penetración de esa cooperativa. Igualmente en Pérez Celedón, lo que ha hecho Copeagri, lo que ha hecho Copeagri, que también nació aquí, ha sido fundamental. ¿Cómo se integra la gente incluso cuando no produce café o cuando no produce caña? que es algo muy interesante. ¿Cómo ustedes han crecido en servicios y en comercio? Nosotros estamos diversificados y tenemos la posibilidad de desarrollar actividades económicas que vinculan directamente a los no asociados. Nuestra red de supermercados es un ejemplo, tenemos una estación de combustible, tenemos una ferretería, tenemos un almacén de suministros agrícolas, tenemos nuestra marca de café, Café del Valle, que también es una forma en la cual las personas que no tienen un vínculo formal como asociado, se están acercando al proyecto Copeagri. Tenemos indicadores que nos dicen que en nuestros supermercados, por ejemplo, las ventas están en el orden del 60% con personas que no tienen vínculo asociativo. Hace un ratito usted mencionaba que usted conoció el primer supermercado aquí en Pérez Celedón y fue el supermercado de Copeagri en el año 1969, fue un supermercado pionero en toda la zona rural del país porque no tengo conocimiento de que en otras zonas ya hubiesen ese tipo de desarrollos. En aquel entonces era muy extraño, en los años 60 porque todavía ahí lo normal era la pulpería, era el expendio donde usted llegaba y había alguien detrás de un mostrador y te pesaban los frijoles y te pesaban el arroz y todo lo que tenías que llevar en aquella Costa Rica tan hermosa, rústica, aquella Costa Rica que yo pienso que llevamos en el corazón todos de alguna forma. Y nuestra cooperativa inició con esto y hoy, por dicha, si no fuera por el apoyo de la comunidad, por eso aprovecho para agradecer a toda nuestra querida comunidad generaleña y seguramente muchísimo más allá de toda la gente que nos está apoyando mediante sus compras porque eso es importante. Importante, se fortalece el proyecto Copeagri con el apoyo de la comunidad también expresado en la preferencia de nuestros servicios. Cuando las personas pasan por nuestros supermercados, tienen que saber que están apoyando a los productores de café y de caña y que están apoyando todos estos programas de perfil social que ya lo mencionaba, que sumaron más de 900 millones en el año anterior. Me quedé pendiente de darte un dato porque el año pasado en programas de perfil ambiental, las personas que están con sus fincas en proyectos de reforestación, protección del bosque y similares, a través de la unidad forestal que nosotros tenemos, recibieron más de 400 millones de colones en pagos de servicios ambientales que nosotros somos un ente que lo que hace es facilitar traer los recursos que el Estado tiene dispuestos para estas personas y nosotros les damos todo el asesoramiento técnico, pero sin duda alguna, si no fuera, porque si se suma este rol, pues estos recursos no llegarían a la región. Y estos son ejemplos de cómo la cooperativa es un modelo que ha venido creciendo, que se ha venido fortaleciendo y queremos que cada vez más en otros lugares se puedan iniciar emprendimientos de este tipo y que tengan, por supuesto, un impacto en ese orden para el beneficio de todas las comunidades. Me gusta muchísimo lo que una cooperativa como COPEAGRI puede hacer en una comunidad. ¿Cómo miden lo que la gente piensa de COPEAGRI? ¿Cómo genera retroalimentación con el asociado? ¿Cómo participa, aparte de asambleas, aparte de toda la creación de democracia en la cooperativa con los delegados y con las asambleas, cómo viene directamente la gente y participa? Muy bien, creo que lo voy a dividir en dos aspectos, este tema que usted me consulta. La cooperativa tiene un fuerte compromiso de rendición de cuentas, con la comunidad asociativa y con la comunidad no asociativa. Acabamos de pasar por un proceso de asamblea donde participaron cerca de 5.000 personas. Esta cooperativa llena salones comunales, cuando vamos a los pueblos, los salones comunales se llenan, se llenan porque la gente quiere conocer sobre su cooperativa. Estos espacios, nosotros levantamos siempre un acta cuando estamos en una reunión, siempre hay alguien tomando nota de todo lo que opina la gente, lo que pregunta, y luego hacemos reuniones internas para nosotros rescatar lo que nos puede llevar a puntos de mejora. Entonces tenemos siempre ese retorno, esa consulta permanente, teniendo ese contacto personal, Camilo. Es que las cooperativas no pueden distanciarse del ser humano. Y las personas que integramos una cooperativa, los cuerpos directivos, los funcionarios tenemos que estar cara a cara con la persona, y ojalá, en el caso de nuestra cooperativa, metidos en el cafetal y metidos en el cañal, no metidos en una oficina, porque la distancia comienza a ser una barrera. En el conocimiento de la realidad. Hay que estar con la sociedad y con su familia ahí, ojalá en su casa, para ver cuáles son sus necesidades. Luego tenemos algunos instrumentos más técnicos que nosotros utilizamos aquí, porque este ha sido un campo en que nos hemos venido desarrollando en los últimos años. El área de mercadeo de nuestra cooperativa ha tenido una importante transformación, y lo que es el conocimiento, la percepción de los asociados y de nuestros clientes, es un tema que se ha tomado muy en serio, tenemos personas dedicadas 100% a estar elaborando instrumentos de medición y aplicando, y determinando cuáles son los puntos claves en los cuales tenemos que consultar a las personas para conocer su verdadera opinión, y que eso nos permita ir transformando todo lo que estamos haciendo. O sea, el proyecto COPEAGUE es un proyecto que todos los días se transforma, todos los días se transforma, porque también el modelo de gestión de nosotros nos lleva hacia eso, hacia una mejora continua. Sabemos que los mercados cambian rápidamente, los mercados tienen demasiada energía, hay competidores que actúan rápidamente, y nosotros hemos entendido eso, que para permanecer y para seguir cumpliendo con nuestra misión social, tenemos nosotros también que responder a esa alta exigencia. Muchas gracias a Mauricio Rodríguez Muñoz de COPEAGRI. Gracias a Mauricio Rodríguez Muñoz.